...porque no es determinante, pero nos daba una cuota de tranquilidad y sobre todo mucha confianza. Entonces teníamos que hacer las cosas bien, lo logramos y terminamos con un buen resultado. ¿Nuestro rival fue el... ¿espera un poquito más? Mirá, creo que hubo muchas cosas que nosotros cortamos. Hoy nuestro rival sufría muchas cosas. Hubo un cambio de entrenador, de entrenador nuevo, muchos inconvenientes que venían teniendo y nosotros necesitábamos golpear antes que ellos para poder generar todas esas situaciones malas que tenían, de hacerlas vivir, no darle chances de poder entrar en juego o entrar en partido. Lo hicimos bien, tuvimos chances claras antes de hacer el gol, tuvimos chances muy claras después en el segundo tiempo para limpiar el partido. Hicimos, como te dije recién, hicimos lo que teníamos que hacer y logramos un buen triunfo.